El ex asesor jurídico de la Asamblea de Derechos Humanos ha explicado que el MAS varias veces ha intentado tomar por la fuerza esta institución, pero ahora quiere hacerlo creando una organización paralela. Casi todas las organizaciones en donde ellos no tienen gente, generan unas organizaciones paralelas con personal de su mismo partido político. Desde hace tiempo en Derechos Humanos a la señora Amparo Carvajal han tratado de sacarla. ¿Quiénes? Sonia Brito y un séquito que tienen de personas con la intención de defenestarla y de poder copar ellos a nombre del Movimiento al Socialismo. Considera que debe mantenerse esta organización como hasta ahora, apartidista, velando por los derechos humanos de la población. En estos momentos la Asamblea Permanente de Derechos Humanos es apolítica, defiende a todas las personas que son vulneradas en sus derechos humanos, sea de izquierda, sea de derecha, venga de donde venga, porque ese es el trabajo y ese es el espíritu de derechos humanos. Gracias por ver el video.